Sin duda que los eventos son generadores de visitas, de movimiento interno por sobre todo, porque vemos que de una localidad van a la otra y así viceversa, recorriendo cada una de las ferias, de los espectáculos musicales, de todo tipo de eventos que se van desarrollando. Mes de septiembre y ahora octubre colmados de propuestas. Nosotros estuvimos en este caso en Puerto Rico, donde se llevó a cabo nuevamente la gastroferia. Esta actividad desarrollada por los alumnos y profesores del Instituto Colpin, que tiene cada año mayor éxito. Muchísimo éxito, la verdad que nos ayudó mucho el clima, así que había mucha predisposición del público. Así que acá estamos disfrutando muchísimo. Bueno, cantidad de público siempre nos supera las expectativas, el edificio se nos está haciendo que había más chico. La cantidad de stands estuvimos al mismo nivel que el año pasado, pero acentuamos un poco más en la calidad, más que en la cantidad. Y lo bueno es que la mitad de nuestros stands son alumnos. Eso nos da también, justifica la razón de ser de la gastroferia. La verdad me sentí muy cómodo trabajando con la gente, gente muy profesional, gente muy pasional, también que le gusta mucho lo que hace. Y Misiones siempre me sorprende, siempre aprende algo nuevo. Y tiene materias primas, primero y principal, la gente es genial. Y segundo, que los productos y las materias primas que tienen son prácticamente inalcanzables en otras partes del país. La diversidad, el color, las cualidades y demás son fabulosos. Queso de búfala y hongos. Que lo han denominado como un embellú de hongos. Sí, 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 sí. Muy bueno, gracias. Contame, ¿qué estás probando? Este es un té helado de jengibre y miel. ¿Qué te pareció? Muy bueno, me gusta que hayan opciones saludables, que hayan opciones vegetarianas, para celíacos, opciones sin sal para hipertensos. Soy nutricionista, entonces vine interesada justamente en ver estas opciones y me gustaron. Eso es lo que me encantó, la hojita de banana, ¿viste? Ajá. ¿Y cuál es el plato? Esto es embellú vegetariano. Me parece un excelente encuentro, viste, la gente además de ser muy cordial, las cosas son muy, no sé, muy caseras, viste, eso me pareció muy lindo. Nosotros somos el Sanduche, ofrecemos sándwich a base de pan de mandioca y tenés opción de cerdo, de vaca, de pollo y también brochetas que son de vegetales, opción para los chicos vegetarianos. El pan es hecho 50% de puré de mandioca y 50% hecho de harina. Mucho aroma a comida, muchas comidas, muchas cosas para compartir, la verdad que divino, un espectáculo. ¿Qué fue lo más original que te llamó la atención? Principalmente la comida japonesa. Igual que el año pasado, Nacho Libre acá, firme. Vemos todo el equipo detrás. Es un gran equipo y decimos que somos una familia de amigos y verdaderamente lo somos. Algunos amigos están acá trabajando como parte de una cooperativa y otros no están, pero prestaron freezer, prestaron manos y todo sin pedir nada a cambio. Así que estamos absolutamente felices y también con la institución, con el Instituto Superior Adolfo Colpin, que creemos que esto tiene que seguir para siempre. Decidimos poner esta propuesta en esta gastroferia que viene creciendo año a año y la verdad que la gente responde muy bien. Por este lado tenemos un sándwich gourmet, que es un sándwich de pernil de cerdo. Está con cebolla caramelizada, tomates asados a la plancha o al grill. Por este lado tenemos un sándwich de chorizo de cerdo, levemente ahumado, que va acompañado con la ensalada Coleslau, que está compuesta por repollo, remolacha y zanahoria. Aderezado con crema y un toque de pimienta. Continuamos recorriendo la gastroferia y nos encontramos con una posibilidad para toda la gente de la región de Puerto Rico. ¿Por qué? A ver, contamos. Porque estamos promocionando la rifa de la parroquia San Alberto Magno, que como primer premio tiene un auto cero kilómetros, como todos los años. Bueno, el año pasado hablábamos del auto que se sorteó y me imagino que va a estar contento quien lo ganó ya recorriendo hace rato la ciudad, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Un chico, un profesional de apellido Cáceres fue el beneficiario del auto del año pasado. Bueno, vamos a desearle suerte a toda la gente, pero para tener suerte hay que comprar el bono, ¿no? Exactamente, y el bono cuesta solamente 300 pesos. Y se puede ir con un auto cero kilómetros. Nosotros tenemos frappuccino, que es una bebida fría de café, chocolate, leche, tiene canela y dulce de leche. Se toma frío. Y también vemos propuestas dulces. Nosotros tenemos donas con baño de chocolate, glaseadas, con glacé real, le ponemos oreos arriba, le ponemos granas de colores. Vendimos todo, por suerte, de todo. En los dos días se vendió mucho. Sí, muchísimo. Hicimos cada día más de 100 unidades de donas. La verdad que vendimos re bien. Waffles también un montón. Bueno, llegamos a todos sin gluten, ¿es así? Es así, justamente. Es todo sin gluten para celíacos y no celíacos también. Invitamos a todos. ¿Cómo nace la propuesta? Es el tercer año que participamos del grupo Celíacos Puerto Rico y tenemos distintas propuestas. Yo traje este año mis marcas registradas sin gluten y la promoción del reviro sin gluten este año también. ¿Qué es lo que estás preparando? Vamos a mostrarlo porque es un reviro que se ve distinto por lo menos. Se ve distinto, pero sabe igual, es riquísimo y está hecho con fécula de mandioca y fariño de mandioca. Ya nos estamos despidiendo, pero queremos destacar el paisaje que tenemos hoy. El río Paraná, como se dice comúnmente, planchado. Y bueno, se ve como un espejo porque refleja todo lo que tiene a su alrededor. En algunos sectores, en el caso de Paraguay, más bien campo porque hay muchas plantaciones. Y aquí pueden ver todo el verde más frondoso de la selva que rodea también el curso de agua. En este caso el arroyo Garuapé que desemboca en el Paraná. Desde aquí nos vamos. Tenemos que despedirnos. Pero como siempre, pasan rápido los días. Nos encontramos en una semana, viernes 21 horas. Viva Misiones por el 12. Chau. Misiones por el 12.